Hola Ricardo, ¿estás para empezar? Sí Esperen que tenemos un ruido en el estudio Es cierto Pero... Un lindo... Un lindo ruido Se parece a el ruido que hace el tren con el cual los negros cruceros de antaño, de hace 140 años atrás se inspiraron rítmicamente para tocar blues sobre el ritmo del tren y ese ruidito me inspira Soy Ricardo Pelicán, soy músico, soy docente y soy algo así como productor artístico de un festival todos los años Recuerdo que la primera guitarra que llegó a mis manos fue robada Lo tengo que admitir, lo tengo que confesar Han pasado algunos años han pasado 59 años y se la robé a mi hermano Mi tío le había hecho una guitarra La promesa aparentemente era mi hermano que tenía 5 años más que yo ya tenía 9 entonces le hice una guitarra a su hijo, a Raúl y a mi hermano, Omar y a Omar la verdad que no le interesaba mucho la música tocar la guitarra al menos me acuerdo de él tocando el bombo otros instrumentos pero no la guitarra y yo tenía 4 años, era muy chico pero la guitarra era una guitarra chiquita especialmente para un chico una guitarra en pequeña escala pero de muy buena calidad no una guitarra de juguete y gracias a esa guitarra yo tenía siempre manos grandes fui alto siempre entonces ciertos acordes que son sencillos en la guitarra yo los aprendí rápido mirando a toda mi familia que eran todos guitarreros y bueno, a los 4 años empecé a tocar con esa guitarra y a los 5 yo ya animaba festitas familiares a los 6 me gané el concurso en Radio Belgrano o sea que fue todo muy natural para mí yo siempre me sentí músico esta guitarra me acompaña desde hace ya 30 años que estoy tocando con ella y es mi guitarra preferida realmente es una guitarra con cuerdas de nylon o sea tiene pinta como que es una guitarra eléctrica o de otra o acústica no sé qué pero no es una criollita de la que tocamos todos con pinta tiene un sonido muy especial porque tiene buenos graves y además tiene una salida en los agudos muy interesante que es muy presente así que bueno es una guitarra que a mí me encanta tocar el trabajo del músico la profesión de músico tiene hay muchas maneras de ser músico en mi caso personal yo elegí tocar solamente la música que me gusta eso posiblemente es que hay que renunciar a una posibilidad de hacer algo trascendente o comercial o incluso de fama y dinero bueno uno a veces renuncia a ese tipo de cosas por hacer el arte que a uno le gusta entonces bueno la mayoría de mis amigos desde ya mi agenda está llena de gente como yo o sea que cada vez que nos reunimos a tocar disfrutamos de lo que estamos haciendo disfrutamos muchísimo yo siempre se lo digo a la gente así un poco en broma pero un poco en serio también ojalá la gente disfrutara la mitad de lo que nosotros disfrutamos arriba del escenario porque a veces arriba del escenario están pasando cosas que no están ensayadas que no están preparadas se improvisa mucho en el jazz el estilo Gypsy Swing o jazz manouche o jazz de cámara o jazz europeo o jazz que se llama Django Style tiene un montón de denominaciones de acuerdo a que en qué parte del mundo lo mencionen se generó a través de un músico justamente gitano Django Rijnan era un gitano belga que conjuntamente con Estefan Grappeli que era un músico parisino un violinista parisino ellos armaron el Quinteto de los Clubes de Francia y empezaron a tocar jazz por supuesto que la influencia de la música gitana era innegable en todo lo que tocaba Django por eso fue tan particular tan especial ese estilo de jazz el Festival Internacional de Jazz que ya lleva 17 años es un poquito para recordar a ese gran músico que fue Django Rijnan y para encontrarnos un montón de amigos de distintos países nos encontramos en el festival y compartimos esa pasión por la música y esa música precisamente yo tengo un socio un socio que me ayuda muchísimo me ayuda en mis producciones musicales ayuda al músico porque muchas veces el músico para poder ser músico tiene que estar bancado por alguien y yo tengo un socio capitalista que siempre me pone una moneda y yo siempre que necesito le digo che Ricardo tirame una moneda y Ricardo el docente le da a Ricardo el músico esa moneda que necesita para seguir adelante no siempre es fácil vivir de la música la docencia es una pasión que bueno en mi caso personal es una pasión muy grande que tengo desde chico yo empecé a dar clases sin cobrar por supuesto pero yo tenía 13 años cuando ya tenía alumnos y a los 16 empecé a trabajar como docente musical y o sea que es el trabajo que hice toda mi vida y afortunadamente tengo siempre mucho trabajo tengo muchos alumnos tengo una buena convocatoria y bueno entonces no me falta este paro la olla con mi trabajo con el trabajo de docente y soy feliz cuando suena el timbre y es un alumno que llevo a mi casa bueno me alegra el momento o sea a veces a veces ni siento que sea un trabajo siento que estoy con un encuentro con otro músico mi sueño es desde hace muchas décadas mi sueño es tener un país donde la cultura esté más arriba no tan abajo en esa pirámide me interesaría que mi sueño se pueda cumplir que es poner la cultura arriba de todo ese es uno de mis sueños no tan no tan no tan no tan Gracias por ver el video.